Y por supuesto, la gran pregunta tiene que ver con qué pasa con los trabajadores, sus derechos, qué pasa con el esquema de trabajo. Alexis Kaczynski es abogado laboralista. Alexis, qué placer tenerte. Gustavo Tubia, Raúl Vázquez, te saluda. Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buen día, chicos, a ustedes, a toda la audiencia. Gracias por la salida. Un placer. Por supuesto, falta que la ley sea aprobada en el Senado, veremos con qué modificaciones. Pero en tu primer análisis, ¿cómo ves el panorama laboral a partir de esta posición del gobierno? Bueno, a ver, el gobierno se había manifestado claramente cuál fue su posición laboral con el DNU 70, un DNU manifiestamente inconstitucional, no solamente desde el punto de vista procesalista, esto es, del excesivo facultad reglamentaria del artículo 99 de la Constitución, sino además de la regresividad y afectación de los derechos laborales que en el fondo de ese DNU se afectaba. Por todas estas cuestiones, no solamente he dicho por quienes hablan, sino además por la Justicia Nacional del Trabajo en dos juicios, ese DNU, digamos, y el capítulo de ese DNU referido a materia laboral fue declarado inconstitucional. No hay algo que decirlo, porque la Justicia Nacional del Trabajo ya dijo que la reforma laboral introducida en ese DNU no corre, es inconstitucional. Bien, entonces dicho esto, ahora el gobierno viene de vuelta al embate con algo bastante parecido, si bien un poco más reducido a lo que se había propuesto en esa norma del DNU, vuelve al embate con la cuestión de la reforma del trabajo. Bien, reformas que eso manifiestan en el título de la ley como modernización laboral, y no se trata ni más que menos de otra reforma de flexibilización de los derechos del trabajador. Y cuando decimos flexibilización nos estamos refiriendo a derogación de normas o eliminación de normas que benefician a la parte más débil en una relación contractual, que es el trabajador, ¿sí? Entonces, no es más ni menos que una flexibilización laboral bastante brutal, ¿sí? Y que obviamente no va a ser más que perjudicar a los trabajadores en sus derechos laborales. Ahora, Alexis, ¿qué le contestás a la política? Y en algunos casos te diría hasta gente de Unión por la Patria, ¿no? que señalan que es necesaria una modernización del esquema laboral para justamente generar mayor trabajo genuino y en blanco. Sí, lo que pasa es que no es lo que dice la ley, no es lo que dice esta ley que se está debatiendo. Lo que esta ley está haciendo es derogar normas que establecían multas por trabajo en negro, con lo cual, por ejemplo, ahora no va a haber ningún tipo de consecuencias jurídicas. Si contratás en blanco, contratás en negro. Bien, imagínense que si con las normas actualmente vigentes tenemos un 40% de la masa trabajadora que no está registrada, ¿cuánto más va a ser si no existiera ningún tipo de penalización al respecto? Bien, yo estoy a favor de la revisión y de la actualización de las normas laborales que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con el avance de la ciencia, con lo que es el teletrabajo, con lo que es las nuevas formas y las nuevas formas de producir, pero no es lo que se está trabajando acá, son temas diferentes, son temas diferentes. O sea, acá lo que se está diciendo es, vamos a eliminar derechos laborales porque creemos de esa forma que vamos a atraer inversiones. Y la Argentina ya pasó por esta esquina, ya pasamos por esta esquina, esto no es nuevo. Esto ya lo hemos vivido, lo se vivió en los 90, se vivió después con la ley Banelco, la famosa conocida ley Banelco, ya hemos pasado por estas situaciones y la historia nos ha demostrado que los derechos laborales no afectan la cuestión productiva de una nación, sino sus políticas económicas. Si no, explícame cómo puede ser que en el endurecimiento de los derechos laborales llevado a cabo a partir del año 2004, la Argentina creció como país económicamente con derechos laborales más duros. Si no, explícame eso. Entonces, son cosas que no tienen que ver una cosa con la otra. Aquí hay un claro sentido político de tomar un sujeto político de la clase trabajadora y disminuirle derechos. Con las excusas de que hay imprevisibilidad, no vienen inversiones, hay litigiosidad judicial, lo cual también es un mito. Si no, tendríamos que agarrar las estadísticas de las cámaras nacionales de trabajo de todo el país y ver cuántos juicios se inician. Entonces, hay que empezar a hacer un estudio serio del tema, no es tirar normas por tirar normas. Alexis, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saludos, es un placer. Vos sabés, te escuchaba y en definitiva el Senado el lunes va a recibir una ley, un paquete de artículos en el cual está esta controvertida ley o reforma laboral, que, viste, uno a veces plantea lo que es la ley y no se mete demasiado, por lo menos la gente o el común no se mete demasiado a lo que proponen determinados artículos que justamente, como estamos hablando, invocan esta cuestión de reforma laboral. Tengo entendido, y ahí viene la pregunta, que se va a extender el periodo de prueba, por ejemplo, de los trabajadores de 6 meses a 8, inclusive con la posibilidad de hacerlo un año, que se eliminan ciertas multas a los empresarios por el empleo no registrado, como recién, que se supone que se van a eliminar iniciaciones patronales y que se van a establecer una mayor flexibilización en cuanto a los despidos justificados. ¿Esto es realmente así? ¿El papel y el artículo dice taxativamente estas cuestiones o es parte de un análisis? No, 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 no. A ver, si quieren hablar del texto del proyecto de ley, como dije, esto es título 5, modernización laboral, tiene 6 capítulos, 6 capítulos, va del artículo 81 al artículo, ya te digo, 95, 98, de ese proyecto de ley, y en ese artículo 2 se establecen varias de las cosas que vos me dijiste. La extensión del periodo de pruebas, como vos decís, actualmente nosotros tenemos un periodo de prueba de 3 meses, pasaría automáticamente a ser de 6 meses y con posibilidad de que los convenios colectivos lo extiendan en un año en las empresas más pequeñas, en las empresas que tienen hasta 5 trabajadores. Eso es una realidad, digamos, práctica a partir de que entra en vigencia de la ley. Eso ya es una modificación. La eliminación de las multas que tienen que ver, no solamente con el trabajo no registrado, sino, por ejemplo, al eliminarse de la ley 25.323, también se elimina una multa que se le agrava al empleador cuando te motiva a hacer un juicio, y vos tenías razón al final del juicio, o sea, vos haces un juicio, tenés razón, hay una multa, bien, que tiene que pagar el empleador por haberse introducido en un juicio por su culpa. Bien, esto se define al final del proceso, de un proceso de conocimiento donde los jueces en doble instancia de revisión lo deciden y lo determinan. Bueno, esta cuestión también se elimina, no es solamente las multas por trabajo negro. Son multas por, generalmente, las conductas que tiene el empleador que existen en la actualidad y que con este proyecto de ley también dejaría de existir. La cuestión del famoso fondo de cese, ¿qué es el fondo de cese? Para que a ver si la gente un poco nos entiende rápido. Por ejemplo, la actividad de la construcción, por la naturaleza que tiene la actividad de la construcción, existe un aporte que hacen los trabajadores y los empleadores para que cuando termina esa actividad, esa contratación, esa obra, el trabajador goce de un retiro, de un fondo, como una indemnización. ¿Se entiende? Esto se va pagando mes a mes porque la actividad, naturalmente, está prevista que termine. Digo, es así. Es una cuestión muy propia de la actividad. Esto se quiere transpolar también. La modificación de la ley permite que los convenios colectivos estipulen y sustituyan las famosas indemnizaciones, digamos, de despido, por este tipo de sistema. Lo cual también implicaría un incremento en los costos laborales. O sea, si nos estamos quejando porque contratamos un trabajador en blanco, el costoso, imagínate con esto, va a ser más costoso todavía. Entonces, la verdad que, a ver, más que soluciones, trae flexibilización de los derechos de trabajo, como dije, bien, en donde en vez de equilibrar la diferencia negocial que tiene un trabajador con el empleador, la aumenta más. Y ya sabemos que lo que sucede de esto después es la práctica, ¿bien? Y además crea figuras nuevas que, sinceramente, de aplicarse van a generar más costos laborales. Digo, esto es inclusive antipráctico al mismo discurso del gobierno de turno, ¿sí? Donde vinimos supuestamente a bajar la presión impositiva, a quitar al Estado de medio tuyo, el Estado de esa persona malvada que está continuamente lastimándote. Bueno, si esto se aplica por convenios colectivos, los trabajadores, el primer debate, hay que pagar más, porque se estarían pagando su propio despido, ¿se entiende? Entonces, todo esto está en el texto de la ley, no es una cuestión de opinión, sino que está expresamente puesto así. Alexis, el panorama está enrarecido, es complejo. Gracias por esta charla, y ya nos comunicaremos de nuevo, porque esto es largo, no falta, por supuesto, toda la definición en el Senado de la Nación. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, chicos. Un saludo grande. Un abrazo grande. Gracias. Dice Kalsinski, es abogado laboralista. Complejo. Se ve una pelea dura, ¿eh?